Mi nombre es Gladys Vargas, tengo 45 años, soy de Laredo, Texas y soy mexicana. Mi hija es Fanny Vargas, concursante de Nuestra Reyesa Latina 2012 y VIP en el 2016. Tú ya eres ganadora y lo logramos, mi amor, lo logramos. Me recuerdo esa vez, le dije, mija, logramos nuestro sueño. En realidad, yo me sentía parte de ese sueño. Yo vi cómo el programa cambió la vida de mi hija y fue tanto la inspiración del show que me quise quitar 55 libras de mi cuerpo. Me puse a hacer ejercicio, pesas, a comer bien y logré bajarla. Me siento joven, me siento con una energía enorme, me quiero acabar el mundo. Es mi momento. ¿Le diste algún bonde a tu mamá, Fanny? Le di todo lo que pude. Yo la verdad tengo mucha fe en ella. O sea, tengo más fe en ella de lo que tuve en mí misma. Fanny no logró llevarse la corona. Pero esa corona no la voy a llevar yo. Te va a ir súper. Thank you. Thank you, Alejandra. Con permiso. Por favor, pasa a adicional. ¿Qué tal? Bueno, que sea un vestido y todo, ¿verdad? Bienvenida. Preséntate aquí ante el jurado, por favor. Bueno, mi nombre es Gladys Vargas y vengo del área de Texas. ¿Y cuántos años tiene Gladys? Tengo 45 años. ¿Y qué? Y aquí estoy. Qué bien. Bueno, yo te recuerdo. Yo también. Claro, te recuerdo de las audiciones de nuestra belleza latina. Tú eres la mamá de Fanny, ¿verdad? Así es. Es una que tiene como mucho humor. Con esos hojazos. Tiene mucho humor. Sí, una personalidad tremenda, pero aquí vamos a concentrarnos en ti ahora. Es la mamá. Es la mamá. Así que, por favor, muéstranos tu talento. ¿Estás lista? Sí. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un reportaje que hice y voy a cantar un pedacito de una canción. ¡Órale! Con esa canción quiero como gritarle al mundo de que no importa lo que te digan, haz lo que tú quieres. Ok. Cumple tus sueños. ¿Lista? Sí, lista. Adelante. Hola, buenas tardes. Les saluda Gladys Vargas desde las calles de Laredo, Texas. Hoy les tengo un reportaje muy interesante sobre la felicidad. ¿Cuántos de nosotros creemos que la felicidad es el hacernos millonarios, el tener un mejor carro, una mejor casa, pero qué equivocados estamos, ya que en realidad la felicidad es completamente gratis? Yo creo que ya... Pea, princesa, princesa, princesa. No, ya, ya, ya. La gente me critica, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas. A mí me importa un bledo que más me da si soy distinta a ellos. No soy de nadie, no tengo dueño. ¿A quién le importa lo que yo hago? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. No, no, no. Ok. Eso. Bueno, momento de votar. ¿Esto era de verdad? ¿Esto era de verdad? ¿Esto era el talento? Mira, no importa lo que uno haga. ¿Estoy aquí? Claro. Espera un segundito. Te voy a decir lo que pienso. ¿Viniste con un talento? Creo que no era el apropiado para ti, Gladys, porque en lugar de enamorarnos, creo que nos desencantaste un poco. Para mí, es un no. Gladys, lo que has hecho, digo, no me lo creo, que tenga el valor de hacer eso y que te importa. Obviamente, no es como para entrar en nuestra belleza latina. Por eso, es un no. Claro. Amor, de verdad que para mí el canto fue lo que me sacó un poco. Eso es un no para ahora. Ok. Disfruta el momento, la experiencia. Exacto. No pasa nada. Saluda a su familia. Manda un saludo a la gente de su familia. Mándale un saludo. Saludos a la biblioteca. No pasa nada. No pasa nada. Es otro rollo. Pero disfrútenlo, como dice usted. Yo estoy aquí. Claro. Eso no. Pero ¿sabes qué? Cumpliste tus sueños. Estás representando a todas esas mujeres que quieren lograr algo y no se atreven. Así que un besito. Bye, Memo. Tienes un cuerpazo. No, ella es muy guapa. Bien bella. Bien guapa. ¿Lo viste? Yo lo hice cinco veces. Yo nomás una, no necesito tanto dar nombre. Gladys no logró conseguir el tan anhelado sí de los jueces.